¡Trigo! ¡Toma! ¡Baja! ¡Ven! ¡Precioso! ¡Oye, mira cómo me va a dañar esto, mi criada! ¡Ven! ¡Toma la caja! ¡Con este juega! ¡Con este juega! ¡Con este juega! ¡Con este! ¡Con este! ¡Con este! ¡Con este! ¡Dame, dame! ¡Ares conejitos! ¡No patees! ¡Ven! ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Bello! ¡Ay! ¡Eres loco! ¡El criado! ¡El criado! ¡El criado! ¡Mirame! 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 ¡Menschita! ¡Manchita! ¡Manchita! ¡Ay! Mamá, mamá, mamá. Ingreida, ingreida, ingreida. Ay, cosita, ay, cosita. No quiero que te grabe. Manchita, manchita. Manchita, 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 manchita. Ay, la cara, como se le ve. Se ve extraño. Mi malcriadita. Mi malcriadísimo, mi malcriadísimo. Bello. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Qué tal? Preciosa, 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 preciosa. El Banco Bolivariano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.